¿Qué es esa imagen que está ahí en la cámara? La cara de Juan Carlos Olave. ¿Y por qué está acá en el negocio, que es la sede comercial de Belgrano? Mirá, la idea es que el domingo justamente es el último partido de Juan Carlos, y bueno, fue la idea de homenajearlo, y que en algún momento del partido todos seamos Olave. Esa es la premisa, digamos, de que ese día la idea de homenajearlo es poniéndose la máscara. ¿Y la gente que viene acá se la puede llevar así, gratuita? Gratuitamente, es más. ¿No necesita comprar? No, realmente no necesita comprar. Es venir, pasar por acá y llevarse la máscara de Olave, Juan Carlos. Esto es solamente una parte de lo que tiene preparado Belgrano para despedir a un gran ídolo, ¿no? Tal cual, es lo mínimo que se puede hacer por un grande como fue Juan Carlos, digamos, para Belgrano. ¿Qué te está pasando a esta hora cuando falta poco para que Olave se retire de la B? Una tristeza enorme, o sea, mi ídolo de Belgrano. ¿Venís a buscar una camiseta de él, por ejemplo? No, hoy no, hoy me llevo otra, pero más adelante capaz sí. ¿Tiene derecho, Juan Carlos, a irse a otro club, a despedirse en el club de sus amores de siempre, que es Las Palmas, por ejemplo? Y sí, todo el derecho que él decida, lo que quiera, se retira como un grande. ¿Amor por siempre con él? Ídolo, ídolo máximo, sí. ¿Soy hincha de Belgrano, no? Sí. ¿Y qué camiseta querés? La de Olave. ¿La de quién? La de Olave. Pero no te des vuelta, a ver. ¿Por qué querés la de Olave, contame? Porque sí. ¿Y él se va el domingo? Sí. ¿Y a vos te pone triste que se vaya? Sí. ¿Querés que se quede? Sí. Decile, decile, mirá a ese señor que está ahí con ese parato, decile, Olave, quédate, decile. ¿Te animás? Sí. Decile, sacate la remera de la boca y decile, dale. Olave, quédate, decile. Olave, quédate. Olave, quédate. Olave, quédate.